Corporación Cultural Capuco Esta corporación tiene sus inicios como grupo de danzas y bailoterapia en el año 2005 manejando los ritmos propios de Colombia, especialmente los tropicales como cumbia, porro, merengue Surge luego la oportunidad de experimentar como gallerista, como bailarina en pareja teniendo buena aceptación la propuesta dancística en la comuna 7 de la ciudad de Medellín siendo esta la cuarta oportunidad de representar a Colombia a nivel internacional En Chile venimos con nuestro folclor Nuestro folclor colombiano es tremenda de etnias que hay la gran variedad de sus danzas adoptando como nombre la palabra Capuco, palabra indígena que se traduce mestizo El San Juanero es el nombre de un género de música huilense vaciado en los moldes de la raja leña Es un baile romántico donde se significa el proceso de conquista de la mujer por un enamorado galante Este baile consta de ocho figuras básicas Los pasos del San Juanero huilense, la invitación, los ochos, los coqueteos, la rodillada, levantada de pie, la rastrada del ala, el secreto y la salida final A continuación, el San Juanero huilense, el cual fue llevado en agosto del 2010 por Dora Beatriz Granda López a Argentina para entregar la corona de Donosa 2009-2010 en la ciudad de Villa Elisa, Entre Ríos Esta vez la danzará con el profesor y bailarín Luis Jesús Gil Peñaranda Para ustedes esta noche de Colombia, Capuco La ciudad de Villa Elisa, Entre Ríos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.